Y entre los títulos hablábamos de la ley impositiva, sabemos que también se debate en comisión y en los bloques el presupuesto 2019 para la provincia de Buenos Aires, el cálculo de recursos y gastos que envió la gobernadora María Eugenia Vidal para, bueno, de alguna manera definir los destinos económicos del territorio bonaerense. Estamos con Alcira Martínez que nos va a contar algún detalle sobre precisamente cómo va el tratamiento del presupuesto 2019 en la provincia. ¿Cómo estás Alcira? Hola Vero, muy bien. ¿Ustedes cómo están ahí? ¿Alcira? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bien. ¿Cómo están ahí ustedes? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. ¿Camilo está por ahí? No, Camilo está de viaje. Ah, con razón. Hace unos días que no lo tenemos acá. Hace unos días que no está, pero ya va a volver, ¿eh? Que reconecte, que reconecte y se lo extraña. Bueno, te la está pasando bastante bien, así que le mandamos un beso gigante desde acá también. Bueno, Vero, te cuento, estoy acá en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, estuvimos viendo el presupuesto con algunos de los diputados. Ayer hubo una reunión bastante importante en el sindicato de Hípicos, en la calle 3, en donde estuvieron legisladores, intendentes y gremios, y la denuncia fue bastante fuerte, porque aparentemente el presupuesto que se presenta en la provincia de Buenos Aires es un presupuesto de ajuste que se desprende del presupuesto de Nación. Bueno, podríamos decir que, como han titulado varios medios hoy, que María Eugenia Vidal es la mejor alumna de Mauricio Macri, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, uno de los puntos más importantes que se destacó en esa reunión, que fundamentalmente destacaron los intendentes, es esta idea de que se paga muchísimo servicio de deuda. Entonces, son los intereses más el capital de lo que es la deuda que contrajo la provincia y que va a contraer. ¿Me escuchás bien, Vero? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Es aproximadamente un 90% de servicio de deuda. Por lo tanto, eso también implica un ajuste importante porque se hacen recortes en algunos sectores donde es indispensable que se pueda seguir creciendo. Sobre el ajuste que ya tenía, no le va a tener un nuevo ajuste. Al decir, hay algunos detalles que son conflictivos, o que por lo menos tienen que ver, por un lado, con los intendentes que están un poco molestos por la transferencia de, en realidad, subsidios, que ya no va a pagar o no se va a hacer cargo el Gobierno Nacional, el caso del transporte, el caso de la tarifa social a la electricidad, que se hace cargo a la provincia, pero que le va a transferir a los intendentes. Exactamente. Estaban bastante enojados los intendentes, fue el reclamo principal que hicieron ellos, porque eso no contempla que se traslada también al bolsillo del ciudadano, que los costos de los problemas que pueden tener los ciudadanos a la hora de tener que pagar un transporte tan alto, los van a pagar los intendentes. Entonces, el reclamo fundamental es ese, que es un costo que no puede asumir el municipio porque no alcanza el presupuesto. Hay algunos municipios que contaron que era absurdo el presupuesto que recibían 50.000 pesos, contaba uno de los intendentes, que va a recibir el presupuesto para su ciudad. Es un presupuesto que no le alcanza ni siquiera para empezar a pagar los sueldos de los municipales. Y además, todo esto, según están, bueno, escuchaba hace algunos días al intendente de Bahía Blanca, por ejemplo, que estaba diciendo que la tarifa de colectivos, en el caso de esta transferencia de los subsidios de la provincia a los municipios, de 18 pesos, pasaría a 30 pesos. Exactamente. Aumenta muchísimo. Igual Bahía Blanca es una de las ciudades que menos debería quejarse porque va a recibir en obra pública lo que no recibe ningún municipio en toda la provincia de Buenos Aires. Y además el doble de lo que ya recibieron. Es uno de los que va a estar más fuerte y más enriquecido. Hay una sensación entre los intendentes de que han pagado los costos mucho los intendentes peronistas y que han pagado mucho los costos los intendentes que no han sido tan buenos alumnos de Vidal ni que han hecho tanto caso. Bahía Blanca no está dentro de esos. Bahía Blanca es un municipio donde la provincia donde Vidal tiene un 50% de imagen positiva, de intención de voto incluso. Bueno, si aumenta el boleto a 30 pesos va a bajar seguramente la imagen positiva. Es probable, es probable, pero no se refleja, según lo que ellos entienden, no se refleja en la intención del voto para el 2019. Alcir hay otro tema, por un lado el recorte en Astilleros Río Santiago, 400 mil pesos aparentemente. Es una pérdida nominal del 12%, sin sumarle la inflación. A esto tenemos que tener en cuenta el 65% de inflación que ya estipuló Nación que iba a haber. Sí, y además se está hablando de una reducción de la planta permanente de empleados públicos, un aumento de la planta temporaria y en el medio un acampe de los trabajadores, los empleados públicos en Plaza San Martín, precisamente cuestionando este y otros aspectos del presupuesto. Sí, absolutamente están reclamando porque consideran que esto va a ser un ajuste para los trabajadores inmediato y que no van a poder llevar adelante el año que viene su bolsillo, su vida familiar. El problema ahí con Astilleros también es que estuvieron denunciando por estos días, yo creo que ya lo han comentado en el noticiero, es que han rechazado trabajos para no tener que, para que, y ellos que están reclamando que les den trabajo, la provincia rechaza los trabajos para no tener que darles trabajo. Tiene una intención voluntaria de cerrarlo y que no siga existiendo o de privatizarlo en su defecto. Sí, de hecho, por ese motivo no llegan los fondos para los insumos, ni siquiera para terminar los buques que están a un 90, 95% ya finalizados. Exactamente, exactamente. Hay otro tema vinculado con los empleados públicos y es que se establece una pauta de aumento salarial del 20%, ¿puede ser? Aproximadamente, sí. Se establece una pauta salarial del 20%, eso todavía no está tan analizado, era uno de los puntos que estaban por ver los legisladores, pero bueno, a priori sería así. Bien, esto obviamente de ser así va a dejar a los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, incluidos a los docentes, a los médicos, con una pérdida importante de poder adquisitivo. Absolutamente, si consideramos que un camionero sacó una paritaria del 40%, evidentemente ese es el aumento real que tendrían que dar todos los trabajadores del Estado, ¿no es cierto? Bueno, Alcira, vamos a seguir este tema, el presupuesto se debate en bloque y en comisión, ¿todavía no está previsto que llegue al recinto o ya tiene fecha? No, 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 recién entró ayer por Senado, a primera hora de ayer y todavía recién ahora se están mirando los primeros números, aparentemente se va a estar votando recién a mediados de diciembre. Bueno, Alcira, seguimos en contacto, un abrazo enorme y bueno, toda la información desde la legislatura, desde la Casa de Gobierno, seguramente el próximo miércoles, un abrazo. Seguimos, bueno, saludos. Bueno, seguimos en Casi Todo Verdad, ahora con la segunda parte del informe de Juan León sobre los vecinos de Berizo que quieren demasiado, están pretendiendo demasiado, están queriendo tener su vivienda. En esta segunda parte seguimos conociendo las historias de los beneficiarios del procrear del barrio Santa Teresita en Berizo. Contame cómo fue ese día donde te enteraste que había salido sorteado. Yo antes de ser docente vendía empanadas en la calle, era una especie de vendedora ambulante. Y resulta que vendía en Fravega, allá en La Plata, y justo estaban mirando el sorteo del procrear por todas esas teles gigantes que tienen. Y les pasé mi número para que se fijen a ver si quedaba sorteado o no. Y resulta que cuando llegué al colegio donde laburaba en ese entonces, me mandan un mensaje y me avisan que había quedado. Cuando llegué a mi casa, le conté a mi compañera y ahí nos largamos a llorar los dos pensando que al mes siguiente ya íbamos a estar construyendo. ¿Vos te imaginás ahí limpiando el terreno para empezar a construir tu casa? Sí, por supuesto. Me imagino todo, hasta construyéndolo si es necesario. ¿Vas a participar de levantar paredes? Sí, hacer todo, todo lo que sea necesario, por supuesto. ¿Qué significa la casa propia? Para mí la casa propia es el hogar más que nada. El hogar de la familia, el hogar que mis hijos, que tengo dos hijos, mi marido, se sientan identificados con su propio hogar. Nosotros venimos alquilando hace muchos años y venimos pasando de casa en casa, como que falta nuestro hogar. ¿Cuántas veces viniste acá a este predio para ver dónde va a estar tu casa? Yo he venido muchas veces pensando en que algún de estos terrenos, de este lote que están marcados, me corresponde. Y bueno, siempre vine con mi señora y mi hijo, que venimos a ver de paso y soñar un poco con dónde estaría nuestra casa. Pienso que una vez terminado esto va a estar bueno y con los vecinos nos vamos a llevar bien. Pero bueno, tienen que estar terminados y ponerse las pilas desde la municipalidad y desde los otros organismos, pensando en que hay muchas familias involucradas en esto y que necesitan tener un hogar y que hace mucho tiempo que vienen luchando por esto. Pueden levantar el teléfono y llamar y decir qué pasa, que este barrio no se concreta, hace mucho tiempo que están estos vecinos y bueno, eso no pasa. Contame qué te pasa cuando venís acá a la entrada de lo que va a ser tu barrio y ves ese candado puesto. Y uno tiene ganas directamente ya de abrirlo, ya de entrar y como para edificar y hacer la casa, ya uno está ansioso por tener la casa. Estoy con mis padres porque me mudé con ellos, porque no tengo casa propia, entonces tuve que mudarme y quedarme con ellos un tiempo que ya se está siendo prolongado. ¿Y este barrio te gusta? Ay sí, me encanta, lo veo y ya me quiero instalar, lo que pasa es que estamos viendo y viendo y viendo a ver qué onda, pero vamos a ser pacientes, otro poquito. La paciencia no es infinita, los vecinos están esperando a que la burocracia entre el municipio de Berizo y la provincia se termine para que estas puertas se abran y los vecinos puedan construir. Bueno, esta situación que traes vos desde Berizo se repite en otros distritos de la provincia y en el país. Esto, aquellos que tienen todavía el sueño y la posibilidad de acceder a un crédito Procrear, ¿el resto? Claro, lo que estábamos viendo con esta situación es que particularmente parece como que se hubieran ensañado con estos vecinos porque siempre hay una problemática burocrática para frenarles el proceso que debería decantar en tener su casa propia. Ahí yo les preguntaba a los vecinos, bueno, ¿cómo fue el día que te enteraste? Hermosa la historia de ese... Pero habrán festejado, uno conoce gente que fue sorteada. Pero ¿qué pasa? Yo salgo sorteado, me acerco a la municipalidad, presento todos los papeles, tengo la esperanza, tengo ahorros, se me están empezando a licuar los ahorros porque la inflación me está comiendo. Algunos perdieron el trabajo, otros incluso se jubilaron. Y además algunos ya tenían expectativa de estar mudados, entonces probablemente también pensaban que ya no iban a tener que estar alquilando. Bueno, vamos a compartir unas placas, una información que hemos preparado respecto a cómo fueron los intendentes, cómo actuaron los intendentes. La primera placa tiene que ver con el ex intendente de Berisso, de SAC, que en su gestión, bueno, se sortearon en octubre del 2013, ¿no? Para la línea de compra Terreno Maconstrucción. Esta gente no tenía ni terreno y bueno, por supuesto, apelaba a tener la construcción. La tasa era subsidiada, recordemos el Procrear, entre 20 y 30 años te dejaban optar. ¿Cuál es el acuerdo que ellos llegaron? Vamos a mantener la tasa del año 2013. Pero si ustedes se atrasan, vamos a tener que renegociar, le dijeron a la gente del Procrear. Más o menos hay 200 familias. ¿Por qué decimos más o menos? Porque hay algunas que ya han perdido las esperanzas, incluso lo veíamos en la primera parte, algunos que ya se bajaron. Y hasta las posibilidades, claro. Exactamente, pero ¿qué pasa? Uno, viste que lo último que se pierde es la esperanza, pero cuando vas al banco y el banco te dice que la cuota ahora se convirtió en otra cosa, se complica. En ese momento 200 personas se habían inscrito, habían salido sorteados, esto hablamos en gestiones LESAC. La compra del terreno es lo que este intendente les garantizó, un espacio en común para que todos los Procrear vivieran juntos. Y el 2 de octubre del 2015 se firma la escritura de este enorme terreno. El propietario ya recibió su dinero. Ya se quedó con estos 19 millones de pesos. Claro, que eso ocurrió también en otras zonas, aquí en la periferia de la ciudad de La Plata pasó lo mismo. Exactamente. Eran terrenos que eran posibles urbanizarlos, grandes extensiones de tierra, se loteó y ahora faltan los servicios, obviamente. Bueno, en algún momento estas 200 familias de las que estamos hablando salieron a buscar los terrenos, pero había 20 nada más en toda la localidad de Berizo. Y como bien vos decís, hay algunos terrenos que tienen esas dimensiones, pero hay otros terrenos que o se inundan o están cerca de algún arroyo o no llega la luz, el gas, el agua, los servicios fundamentales para tener una casa. Pero bueno, en el 2015 ellos lo resolvieron de una forma muy rápida, casi en dos años tenían todo resuelto. Gestión Nedela, ya hablamos de la gestión de Cambiemos, cambió el signo político en la ciudad de Berizo, una ciudad vecina, hermana. Y mirá, el 29 de abril los recibió Nedela. Nedela que había hecho campaña con ellos, que los había recibido. A cuatro meses de haber asumido. No, él la asumió en 2015. Ah, no, un año y medio tardó en recibirlos. Tardó más de seis meses en recibirlos. En seis meses la cosa se había parado, pero las obras de luz, cordón cuneta, cloacas, hicieron elevar el valor del terreno de los vecinos que habían acordado un precio en 2013. Ahora, en 2016, pasaba a valer 200 mil pesos. No, bueno, pero eso está mal. El terreno, y bueno, por eso lo estamos denunciando. El 21 de junio... No, pero es una estafa. Es una estafa. Porque ellos cuando iban a comprar el terreno, no tenía nada el terreno. Por eso mismo eran esos terrenos y no otros. ¿Qué pasa? Procrearles dicen, bueno, nosotros lo vamos a seguir aumentando como para que ustedes lleguen, porque la idea es que lleguen. Esta gente quiere llegar. El 21 de junio se realizan los sorteos de los 224 lotes. O sea, ese terreno gigante dio para 224 subdivisiones. O sea, un terreno como el que puede tener cualquier persona y aspira. Con 50 suplentes. ¿Por qué digo 50 suplentes? Que se bajaran. Porque se empezaron a bajar, se empezaron a bajar. Del total de los sorteados... Sí, encontraron otra solución habitacional o... O no lo pueden hacer más. Se resignaron. Claro. De los 224 originales, hay menos de la mitad que hoy están en condiciones de seguir. Continúo con el gráfico. El 10 de agosto hubo un segundo reajuste al valor del terreno. Le sumaron 50 mil pesos más. ¿Por qué? Porque habían hecho cordón, obras de luz y demás que se lo están cobrando... Un 25% más, una locura. A estos beneficiarios. Exacto. El banco le pide al municipio que le brinde la información catastral para saber... Y ahora le va a informar que tiene cordón cuneta, que tiene todo y no tenía nada antes. Exactamente. Entonces, bueno, hay una vivada. Ahora te digo lo último. Lo último fue el 29 de junio confirmaron que la obra de cloacas que se tenía que conectar con el barrio de al lado, por falta de pago se suspendía. O sea que estamos en el mes de noviembre, hace cinco meses que esta obra se suspendió. Hace cinco meses que estos vecinos están esperando que se termine esa obra y todos los días pasan. Bueno, ahí uno de los entrevistados nos decía, nosotros pasamos y vemos el candado. Pasamos y vemos ningún avance. Ni siquiera los dejaron entrar para decir, esta es tu cuadra, acá vas a poder empezar a construir tu casa. Este es tu terreno. Y un terreno que ellos van a pagar, que están haciendo muchos esfuerzos para lograrlo. Ahora, ¿a quién le pagan? ¿Cómo? ¿A quién le pagan el terreno? Bueno, este es un fideicomiso. El Procrear lo que hacía era un fideicomiso, que con eso empiezan a pagar todas las obras y las cosas que se van haciendo temporariamente. Le veo un destino judicial. Exacto. Nosotros queremos que los vecinos, por supuesto, tengan su casa, que puedan construir ahí su vivienda, que puedan vivir con su familia. Pero bueno, lamentablemente en una ciudad como Benizo... Habiendo tanta especulación inmobiliaria además, la verdad que es lamentable. Y jugar con las expectativas de la gente, con las posibilidades. Exactamente. Muchas gracias, Juan. A vos. Bueno, seguimos. En este caso vamos a definir cuál es nuestra agenda, cuál es el tema que consideramos es importante. A tener en cuenta de lo que se está viniendo y en este caso tiene que ver con un encuentro multisectorial aquí en la ciudad de La Plata. Va a ser el próximo viernes a las 6 de la tarde en el Club Universal. Va a haber representante de 15 regiones del movimiento multisectorial que reúne a organizaciones sociales, sindicales y políticas. La figura destacada va a ser el secretario adjunto del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, quien va a estar entonces en este acto multisectorial aquí en el Club Universal en la ciudad de La Plata. Será el próximo viernes a las 6 de la tarde. Y como hacemos también habitualmente en Casi Toda Verdad, le ponemos la tapa. Y en tapa ponemos un tema que es fundamental y se puede definir casi como una tragedia porque la industria está destruida. Macri dijo, tranquilos, no pasa nada. El presidente de la nación, expresidente de Boca Juniors, dijo que, bueno, le quitó importancia a los datos del INDEC que registran en septiembre la peor caída de la producción industrial desde 2009 con un 11,5%. Alpargatas, la histórica empresa nacional, tiene, registra el mayor número de despidos. Vamos a compartir el testimonio de los trabajadores. Nosotros somos los empleados de Calzado Catamarca y Textil Catamarca. El día lunes hemos sido despedidos por la gente de Alpargata. Han dejado casi 300 familias en la calle y 50, 60 familias más en textil sin saber lo que les va a pasar. Nosotros queremos decirle al gobierno nacional del señor Macri, principalmente, que las medidas económicas que ha impulsado él durante estos tres años nos ha llevado a esta situación. Lo hacemos cargo directamente a él, específicamente a él, porque por culpa de sus medidas económicas, todas estas familias están en la calle. Bueno, no hay mucho más para agregar el testimonio que podemos tomar como caso testigo lo que ocurre en Alpargatas, pero lo que ocurre en tantas otras industrias, pequeñas y medianas empresas, comercios, que están bajando las persianas precisamente por la política económica que para Mauricio Macri, para el presidente de los argentinos, bueno, no es para preocuparse. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles aquí en Televisión Universidad, casi todo verdad. Ya creo, no quiero prometer porque puede no ocurrir, pero creo que va a estar tal cual lo pedía el Cira Martínez, va a estar acá Camilo Cagni, yo creo que sí. Nos reencontramos, pasenla linda y disfruten la primavera. Chau. Gracias.